Kamaru Usman fue claro en admitir que la amenaza de Kanzak Chimaev no le preocupa El campeón de peso welter de UFC fue una de las muchas personas que vieron el caos que se desarrolló en UFC 273 cuando Chimaev venció a Gilbert Burns a través de una decisión unánime en una de las peleas más salvajes de 2022 Chimaev ingresó a la pelea como posiblemente el más publicitado peleador del último tiempo, y aunque no superó a Burns de la misma manera que venció a sus primeros cuatro oponentes de UFC, aún así logró una victoria de calidad sobre un contendiente superior Fue una pelea muy, muy buena, dijo Usman a TMZ. Creo que ambos llegaron preparados lo mejor que pudieron, y la pelea lo demostró Creo que mucha gente le faltó el respeto a Gilbert Burns, porque tienes a un chico como este, que viene y tiene toda esta exageración y todos hablan de él, es genial, es genial para el deporte, es genial para tipos como yo, incluso Pero la exageración fue muy respetuosa hacia un tipo como Gilbert Burns, que ha invertido años, que ha invertido tiempo, ha luchado contra los mejores tipos, para llegar aquí a la cima de esta división Y para ser honesto contigo, creo que solo faltaron pequeños ajustes de Gilbert Burns, creo que esa pelea fue definitivamente muy, muy ganable, y creo que él lo sabe ahora Chimaev llegó al enfrentamiento de Burns inmediatamente después de un comienzo histórico en su carrera en UFC, 1, que lo vio recibir solo un golpe significativo en sus primeros cuatro combates en el octágono La exageración que, lo rodeó antes de la pelea, llegó a tal punto álfido que Chimaev se convirtió en el único peso welter en el deporte que era favorito en las, apuestas en una pelea hipotética contra Usman Pero ese tren de exageraciones se desaceleró después de que Burns conectó 119 golpes significativos sobre Chimaev en un asunto de sangre y tripas Chimaev ya no es el favorito en las, apuestas sobre Usman, y el actual campeón de peso welter de UFC, dijo que ve agujeros que pueden explotarse en el juego del invicto checheno Absolutamente, y eso es lo que se supone que debo hacer, dijo Usman, ese es mi trabajo Así es como ruedo, eso es lo que hago. Examino todas y cada una de las situaciones todo el tiempo, y definitivamente lo hice en esa pelea Pero había muchas cosas allí que sabía que estaban presentes todo el tiempo El hecho de que la gente no lo viera, y la gente no lo supiera, porque solo lo habían tocado una vez, eso no significa que no estuvieran presentes Definitivamente todavía estaban allí. Y, por supuesto, obtuve una mejor indicación de cómo lidiaría con lo que traería a la mesa Burns es ahora el único hombre que se ha enfrentado tanto a Usman como a Chimaev Apoyándose en ese conocimiento, señaló después de UFC 273 que cree, que Usman ganará si los dos pelean alguna vez Quiero decir, él lo dijo, dijo Usman, seamos honestos, los estilos hacen las peleas, y siempre he dicho Que lo que me distingue, que lo que me distingue es mi cerebro, mi inteligencia Eso es lo que me diferencia de muchos chicos. Gilbert es un boxeador muy, muy duro, y lo demostró Todavía le queda mucho, no ha terminado, y todavía está en la cima de esta división Y Kanzat entrando, definitivamente lo demostró, ha hecho un gran trabajo Felicitaciones al niño, ha hecho un gran trabajo con lo que se le ha presentado, y la oposición No le quito nada de lo que ha logrado.Creo, que si tuviera un consejo para él, es simplemente que no se deje atrapar por la exageración, porque parecía que eso estaba comenzando a suceder Por ahora, el enfoque de Usman está únicamente en su próximo paso. Se espera que el peleador no Una libra por libra en el deporte, en frente a Leon Edwards Para su próxima defensa del título de UFC, probablemente en algún momento del año Aunque todavía se está recuperando de una mano lesionada, Usman dijo que tiene programado ver a un médico a principios de mayo, quien podría darle un certificado de buena salud Una vez que ese sea el caso, estará listo para prepararse para la revancha de Edwards